¿Qué onda gente de Facebook, Tiflojuegos y donde sea que nos escuchen? Aquí Kevin y yo con un podcast renovado de el Pokémon GO Buenas tardes gente, estamos en la tarde ahorita aquí donde estamos Vamos a hacer el podcast de lo que hicimos la semana pasada de Pokémon GO No más que esta vez será con un iPad para ver si, cómo explicarlo, a ver si se escucha mucho mejor Sí, porque me reportaron que en el podcast original había muchas partes donde no nos escuchábamos O que Kevin no se escuchaba Lo que vamos a hacer ahora es no usar el juego en el mismo dispositivo donde se está grabando Y si se puede que el viernes me llegue a una grabadora Veremos si se escucha aún mejor con esa Y de ser así pues hacemos la versión final Esperamos ya con la grabadora volver a hacerlo Pero ya hayan ido a los gimnasios para ver cómo se pelea Para hacerlo más completo Y pues en este caso vamos a ir a una pokeparada de nuevo A la misma que fuimos la vez pasada Para los que no hayan escuchado la anterior pues es una iglesia Y que está junto a otra de hecho Y pues bueno tomaremos como referencia que no escucharon en la anterior Porque puede haber gente que no escuchó el otro Y puede estar desinformado por este Entonces hay que explicar pues lo de los inciensos y todo eso Los inciensos son como Son objetos que usas tú en tu perfil O cuenta para que cuando vayas caminando te aparezca un Pokémon por minuto Así es en el camino te aparezca un Pokémon por minuto Los atraveses hacia ti Y es cuando tienes la oportunidad de atrapar más Pokémones Y subir de nivel El Cebo es otro objeto Que te dan también cuando subes de nivel Es que nos varía En ciertos niveles cuando vas subiendo te pueden dar ciertas cosas No siempre te dan lo mismo Este Cebo es de 30 minutos Lo puedes poner en una pokeparada Y todos los que dan la pokeparada se benefician Durante esos 30 minutos aparecen Pokémones y todos se benefician A diferencia del incienso que nomás te beneficias tú mismo Sí, otra cosa a destacar del Cebo es que no puedes llevártelo Si tú lo activaste y te das de la pokeparada no te lo vas a llevar Aunque seas tú el que lo puso Eso quiere decir que te puedes quedar ahí Pero si te vas no vas a poder hacer nada No lo puedes quitar tampoco Atrapar Pokémones, agarrir las pokeparadas y todo eso Es inaccesible Lo único que es un poquito inaccesible es hacer la cuenta Y activar objetos como el Cebo, la fruta y esas cosas Para activar el Cebo esas cosas ocupan salida visual Pero todo lo demás sí se puede hacer Y dicen que el lejita se puede pelear de manera que Eso no lo hemos probado pero No necesitaremos nada siguiente Sí, ya cuando tengamos la grabadora Les podemos saber si Si vamos aquí al gimnasio que está aquí cerca Bueno, a este no A otro porque este está a un nivel muy alto Pero buscamos uno y vamos ahí Para ver, para comprobar qué tal Y eso y pues que ojalá les guste Cualquier cosa pues nos preguntan ahí por el Facebook O por cualquier parte Y pues vamos a empezar Kevin, en el teléfono Ok, todo tuyo ¿Eh? Todo tuyo Mi amigo abrió el juego Lo activamos y ya que esté abierto el juego Aunque voy a saber diga Pokémon GO Bueno, yo lo hago antes Pero desactivamos el software con el triple click en este caso Eso ya es configuración del teléfono Mirenlo, menos si del teléfono Nos esperamos un poquito que se abra Cuando se abre el juego Me mandó a hacer la cuenta Si tú no serás le voy a abrirlo, ¿no? Sí Esto es un error del juego Que hace que te mande como a hacer otra cuenta nueva Y la solución Bueno, yo no sabía hasta que Kevin me dijo Ese rey abrió el juego Yo lo que hacía es que sí ponía de nuevo mi contraseña de Google Que eso es accesible Lo que no es accesible es crear el personaje Y elegir su primer Pokémon Yo, el que tengo yo es por error El Bulbasaur Yo también agarré un Bulbasaur por accidente ¿Qué? ¿Qué sabes? ¿Tu clave de Google? ¿Es la misma, no? Sí ¿Es la misma de YouTube? Sí Para entrar Sí, es la misma de YouTube Bueno, estamos con el mío ya Y vamos a ver qué hacemos con el tío Sí Sí, ¿verdad? Sí Y aquí llegamos a la porquería Porque para ahora vamos a ver ¿Qué tal? Porque ¿Tienes bolsa? Sí Vamos a hacer qué hacer con mi teléfono esto Qué extraño ¿Eh? Qué extraño, eso nunca me ha pasado Yo no me salí la cuenta A mí sí Sí me ha pasado Bueno, vamos a hacer con mi compañero Porque el mío sabe cómo que cerra la sesión Ojalá llegando a la poca parada funcione ya Porque si no, no vamos a poder agarrar nada en tu teléfono Ya sé Pero creo que te saliste ahorita que Ah, pero te topaste el mío, está Sí, pero yo no me salí Yo no hice nada No tiene lógica, ¿verdad? Sí, ya sé Yo ya tengo esperanza Así que hay un Pokémon aquí Ay Ahí, esa canción ya es de que ya estamos en el juego Tenemos que tocar más o menos en el centro de la pantalla Y ya Este sonido Que es el mapa Pero no hay nada Creo que te escapé el pichi Sí, es que en el podcast anterior Con su teléfono se me escapó un pichi En el mío también, pero no se fue Nomás, a mí le va a poco bola ¿Cuál es la primera vez que le pasa? Ah, cállate Nadie se le fue una rata Cállate, ya ¿Cómo es ser el primero de haber Pido Pokémon tan simples? No lo sé Mala suerte tuya ¿Eh? Mala suerte tuya Por favor, yo tengo la mejor suerte ¿Tienes? Sí Claro Y no usen el juego mientras manejen, por favor Ah, no Ahora somos tirados y no manejamos Sí, sí Ah Ah, percusión a la hora de jugar manejando, ¿eh? No nos hacemos responsables si les pasa algo De igual forma cualquier podcast, nomás lo piden y si sabemos hacerlo, pues ahí lo hacemos nosotros ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Bueno, ahorita no hay nada. También caminen con cuidado. Dejen el bastón. Mi amiguito Kevin acaba de chocar con un lato. Bueno, casi casi. Casi, casi. Ay, no siento, ahora no quiero perderse algo. ¿Qué? Se la cuadraron y la cuadraron de... Ah, ¿te perdiste? Sí. Nuestro compañero la primera vez que iba a hacer este podcast, antes de hacer algo Kevin, me perdí en una cuadra, si no lo hubiera subido antes. Pero no, no pude. Pues hacer esto es mejor con amigos, tipo de cosas, porque pues sales y todo eso. No has vuelto venir Kevin. No, no he vuelto venir. Ah, que se ponía donde estaba la otra. Ya sabía. ¿No? No, no he vuelto. No. 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 Gracias por ver el video Espero que esto capture el sonido de los botones cuando apareces donde la foto es parada ¿A verdad Diego? Ya se Tal así ¿Qué pasa? Tal así O como? Quédate el bastón ahora ¿Eh? Quédate el bastón ¿Te seguí o yo? Si Ya hemos agarrado mi bastón Si va Si Bueno Ahora cambiamos los papeles Mi compañero va a guiarme Y yo voy En el celular y en el iPad para poder Que se puede ver así Mejorar el sonido ¿Eh? Que se puede ver así Si Aleja el teléfono del iPad cuando podamos hablar Digo nomás te digo Para no cometer lo mismo de la descajada Si Si Ah que pedo Ok Nos vamos a detener un poquito Es que a veces pasa que No se cierra el juego ni nada pero Se detiene la canción Lo mas recomendable es Cerrarlo y volver a abrirlo A veces lo más de la descajada Así tiene A veces lo más de la descajada Con esto Si suele pasar Se suele pasar No se cuándo le pasa a Kevin Pero a mi le pasa Mas o menos Ah Nunca ha pasado su vez ¿Nunca te pasa a ti? No No ¿Te pasa a ti? Pero la cuenta sí me ha pasado una vez nomás, pero... Pero... ya sabía arreglarla. Sí. ¿Cómo estás elegido? Voy a... 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 Se ha pasado... Es por el lado del, no sé por el lado de la calle... pero aún así hay cosas... Si no fui muy rápido por eso mismo... porque tengo que... aquí hay un viejo, eh... que viene a saltarme, no? Pero no me equivoco, eso es lo que más guayas. Clip. Aquí me ves, aquí vamos a ver. Bueno, aquí estamos en la Michoacana. Es un antes de llegar a la poca parada. Agua, por favor. No se tuviéramos ahorita. ¿Verdad? ¿Qué? No tengo nada ahorita. Bueno, yo no traigo. Ahí está. Aquí ya nos detectó el teléfono en la poca parada. Y lo que hay que hacer es buscarlo en la pantalla. Ahí está. Hay que moverlo nomás, únicamente. ¿No? ¿No sé qué? ¿Dónde lo tocaste? Ahí está. Y hay que tocar más o menos en el centro. A buscarlos. Menos abajo. Ahí está. Ahí está. ¿El teléfono, eh? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Eh? Ah, cierto. ¿Qué? ¿Dónde estaba? Ahí está. ¿Qué pasó? Es que no agarramos todos los objetos, crucer. Leíste muy abajo ahí. Que ni modo ya no fue a usarla. Perdí dos objetos, pero bueno. Ya vieron el concepto, tan siquiera, ¿no? ¿Lo marcaron? Sí, de luz. Ah, perdón. ¿Eh? ¿Sí? Cuidame el rato. Un momento, que Kevin va a contestar una llamada. ¿Puedes ponerle palabra? ¿Y? Sí, sí puedo. Bueno. Desbloquear, botón. Desbloquear, canto de código. Sino de control. Cien. Basta. Estaba, con el 10, 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 con el 10. ¿Qué ruedón? Cien. 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 ¿Qué ruedón? y vamos de vuelta ahora si se agarra el ipad ok se bloqueaste se bloqueaste ah no 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 se bloqueo ahi esta y vamos relajarnos por donde vivimos a ah ok ah ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a tener la mano así, así irá Donde estás, tío, y ahora sí agarra el hombro ¡Ah, sí! Así más fácil ¡Ah, ah! Bueno, su compañera no encontró ningún Pokémon por ahora No, al parecer no ¿Qué? El tapestado 5 Ok, se fue un amigo que nos encontramos en el camino Y ahora viene con nosotros de vuelta Pero... no más Unisius tiene problema con su plan de datos ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Cómo lo sientes esta cosa ahí? ¡Ah, me lo sabes, güey! Sí, güey! ¿Qué dicen? Pues pobrecito Quédate ahí todos los días en la universidad, güey ¿Qué? ¿La mochila? ¿Ajá? Hasta las hortenses, antes de la comida china ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿El Pokémon? ¿Qué haces? ¿No hay un Pokémon por aquí? Hay que buscarle una pantalla, como los Pokémonadenos también ¿Dónde está? Kevin Ya se lo hizo, se tapó un pokemon, iba a tapar un pokemon, pero no se le fue Se fue, se fue el maldito Si wey Es culpa del Kevin Es culpa mía, yo no me veo que estén tan wey, está ahí el pokemon Bueno, aprovechamos el camino, mira Más oídas, más oídas ¿Dónde vas? Para la pulpedía Ah, suerte Fue un viaje ¿Eh? Fue un viaje 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 Este wey debería quedarse para columbia Ay, no Ay, no El que viene ¿Qué? Órale Ey, estamos en medio de la calle, ¡monte! Bueno amigos Ulises iba a mostrar como atrapar un pokemon, pero se le fue Se le pasa que desaparecen ¿Cómo se desapareció Ulises? Así No, no soy un Kevin Tampoco Dijo que sigue feo, no quizás Pero bueno, cada quien ¡Ah! En vez de estar... En vez de estar tratando los gemones, deberían de estar... No sé... Contra perros asesinos... Para eso tenemos a ti ¡Nada que vieja! No voy a sacar nada Contra eso me dijo que estoy gordito Si no atrapamos nada, vamos a tener que pegar la parte del... El paso original, al final ¿Si verdad? Si Si, esto voy a hacer asesinos de suave Bueno, su compañero Ulises va a intentar subirlo también a Youtube ¡Ah! ¿Qué? ¡Tenemos un ratacorro! ¡Cabrones! ¡Muy bien! 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 El motivo que nos está persiguiendo es porque en realidad él nos quiere, solamente quiere un control que me había prestado que me había prestado así que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que irmbé Si es listo del master Se está dando ya, así ¡Es el master! Uy no, uyy, creo que sueñas demasiado Mira ¡Cabrón! ya, lo encontré en la pantalla es que el lanzando hacia arriba hay que deslizar la pokebola hacia arriba ya le di a la primera vamos a hacer su compañero atrapó chingados, se dispararon en el medio del sol uh, se atrapó ya me gusta, mira y así es como se captura uno así es como se captura un pokemon lanzándolos, dando un flick hacia arriba deslizando, colocándose en la parte de arriba del home pokemon, no personas porque no soy una persona se supone se supone y pues ¿quieres esto por ejemplo? miren el centro medio más grande que está abierto y pues, algunos están a media pantalla otros están más arriba entonces hay que, hay que acarcularle más o menos, si no le da a lanzar la pokebola con, ni muy despacio es muy recio si aquí es y para salir de aquí con el botón donde está, el fondo más arriba bueno eso fue todo por nuestra parte tiempo de reproducción de la pista 23 minutos desbloquear que van a morir en la maceta desbloquear una vez ándale hijo, mi control de espera espérese ok, ya les ayudé ah una vez desbloquear, tanto de código 3, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 4 perdón abre mismo, cancelar botón y pues es todo ya los y en la poca hierba ah jajajajaja entonces está hermoso de james para salirse de los menús